Finalmente, quisiéramos preguntarle sobre un tema que nos preocupa a todos y que es Israel. Nosotros sabemos que la situación en Israel es apremiante y la violencia no cede. De hecho, vemos diariamente en las noticias que existen más ataques, gente inocente que ha muerto, vidas de yudim que se han perdido por ataques y embestidas diarias. Y sin embargo, vemos que el mundo entero permanece en silencio y no existe una denuncia sobre esta violencia creciente y que va a aparecer en aumento en Israel. En su opinión, ¿por qué el mundo sigue callado? ¿Qué se espera? ¿Qué es lo que se necesita para que el mundo finalmente vaya a denunciar esta situación? ¿Por qué no ha sucedido? No es fácil responder. Creo que es una gran vergüenza para el mundo. Ese silencio es vergonzoso. Y es increíble que no se conecten los sucesos que pasan, por ejemplo, en Europa, en París, y lo que pasa en Israel. Que estamos luchando contra el mismo enemigo. Y que no es un enemigo diferente. No es que el pueblo palestino se subleva porque no tienen derechos o porque la economía no les va bien o si le damos un poquito más de terreno nos van a dejar tranquilos. El movimiento islámico, representado por Hamas en este momento, está determinado en la destrucción de Israel. Por una cuestión religiosa. Porque Israel está en un territorio que es islámico y para ellos es haram. Es decir, está prohibido. Es un principio religioso que no es negociable. O sea, no hay forma, y lo dice Hamas en su constitución, que ellos no conciben la negociación con Israel. Y no vemos muchos movimientos dentro del mundo palestino que quieran la paz. Entonces, incluso el Fatah, cuando va a negociar con Israel, nunca, jamás, han aceptado la solución de los dos estados. Nunca jamás han dicho, bueno, si recibimos A, B, C, D, reconoceremos a un estado judío. Que es lo que Netanyahu pidió en un famoso congreso, ¿no? Entonces, están determinados a la eliminación de Israel. Y a nadie parece importarle, o nadie parece dar cuenta de que esto es así. Y es muy curioso, es demasiado curioso, como para no llamarlo antisemitismo. Y no es que uno diga, bueno, tenemos la obsesión de que somos perseguidos. No creo, no creo, es tan claro, ¿no? De que estamos siempre siendo señalados, incluso en este momento, ¿no? Que el mundo está luchando, enfrentándose al terrorismo islámico. Europa está en grandes movimientos para penalizar lo que llega de los territorios de Israel. Esa es una preocupación que para ellos es tan importante como luchar contra el Islam. No, sino como que no se entiende. Es muy duro. Para mí, a mí no me molesta como judío, porque es como una prueba más de que somos un pueblo elegido, ¿no? Es como que a veces pienso, Israel es un país ejemplar. El ejército de Israel es probablemente el ejército más moral que existe en el mundo. Por lo que evitan hacer, por lo que no hacen y deberían hacer. Usted fíjese qué fácil sería para el ejército de Israel bombardear Gaza. En este momento, as we speak, como estamos hablando de nosotros, Rusia está destruyendo la ciudad de Raqqa. Que es una ciudad en Irak, Irak o Siria, que ha sido capturada por ISIS. ¿Cómo se dice acá? Es el Estado Islámico. El Estado Islámico. Y seguramente, como casualties of war, como las consecuencias o los resultados de la guerra. Sí, los resultados de la guerra habrán matado a miles de civiles buscando a los que se están escondiendo en ISIS. Porque la misma estrategia que tiene Hamas, la tiene ISIS. No se esconden, no es que tienen un lugar de entrenamiento donde están todos los guerreros de ISIS y ahí que se puede poner una bomba. Ellos se esconden en poblaciones civiles, toman una ciudad. Entonces, saben que ningún pueblo civilizado va a arrasar con la ciudad, porque van a matar de paso a civiles. Pero eso solamente corre cuando resulta con Israel. Nadie está vigilando ahora cuántos civiles están matando Rusia en su ataque a Raqqa, que la ciudad se está arrasando. Pero si Israel llega, tiene que ir, Israel tiene que entrar a la ciudad. Y si por casualidad bombardea a alguien que se estaba cuidando y un niño palestino es muerto sin querer, ya salen todos los periódicos del mundo. Como que somos genocidas. Entonces hay un tremendo doble estándar. Juzgar de una forma totalmente diferente al resto del mundo y de Israel. Lo cual, como dije, me hace sentir que realmente nos ven como el pueblo elegido. Por un lado nos ven como el pueblo elegido, ¿no? Y yo a veces pienso que si realmente nos conocen y conocen la moralidad de los soldados y del ejército de Israel, o se tienen que sacar el sombrero o nos tienen que demonizar. Porque es muy difícil permanecer indiferente cuando Israel representa lo más alto de la moralidad, incluso en el campo, en el terreno militar. Y yo pienso que la mayoría trata de demonizarlos. No tengo una explicación lógica, no sé cuál es la explicación. Pero sí sé que me siento orgulloso de pertenecer a un pueblo donde tiene, digamos, estos estándares de moralidad tan altos. Y ojalá el mundo lo viera también así. Sí, pero mis esperanzas no son muy grandes de que eso pase. Bueno, mientras tanto seguiremos haciendo nuestra labor como Yehudim. Seguro. Manteniendo ese estándar moral y ético a ojos de todo el mundo. Le agradecemos mucho por este tiempo, por esta entrevista. Este ha sido el Rabino, Josef Bitón, que ha venido con nosotros aquí a Tutorá.tv. Lo invitamos cordialmente a muchas más entrevistas y muchas más pláticas. Muchas gracias por este entrevista. Gracias a usted. Gracias, Eduardo.